Entre todos Bueno, pues, ¿cómo andan? Es martes y el próximo domingo Super Bowl, Super Bowl Y, pues, esos aparatos Todo eso de que lo llaman la inteligencia artificial Está Prediciendo Que Kansas City Ganará el Super Tazón Por una diferencia de cuatro puntos De cuatro puntos Los, por otro lado Los que apuestan en Las Vegas Dicen que va a ganar San Francisco Por dos puntos Y antes era el Pulpo Bueno, pues ahora es la inteligencia artificial Oye, y fíjate Oí un experto en las apuestas Que tienen ahí Red Fórmula Y dijo que la diferencia la van a hacer los pateadores Ah, mira, qué interesante Por eso son cuatro puntos Ah, bueno, sí, o dos puntos Es cierto, los pateadores De Gol de Campo Sí, y están muy buenos por los lados Bueno, pues, este primer Super Bowl Que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada En su nuevo estadio Hay de los Riders Que ahora son de Las Vegas, Nevada Y que tiene un par de años ese estadio De hecho, el año pasado fue cuando se inauguró Y, bueno, el año antepasado Y este año fue su segundo temporada Y ya Dicen que va a ser fabuloso Increíble Pues, imagínate el show que va a haber Imagínate el ambiente No, no, no Las apuestas Va a estar eso maravilloso Qué padre Yo me metería, digo, a ver un Super Bowl Que no esté uno de mis equipos Porque, pues, además es lo que cuesta Pero imagínate poder ir a Las Vegas No, no Y andar en el ambiente allá No, ahorita dicen que todos los hoteles Tienen un acondicionamiento para ver Que lo puedas ver en los hoteles Pantallas ultra-archi contra gigantes Y también un acondicionamiento No, no, no Lo que no debe costar ahorita, perdón Pues, un cuarto allá en el hotel Oye, fíjate que ¿Cuáles son los puntos que maneja Inteligencia Artificial? A ver, a ver La experiencia, ¿no? Los chilos Porque los chilos Sí Han estado tres veces En los últimos cuatro años Sí, o sea Todo el equipo prácticamente Todo el equipo ya sabe Lo que es un Super Bowl La presión es un Super Saison Sí Patrick Mahó Obviamente Comparado con el Chavo de San Francisco Sí Mucha experiencia Lleva, pues, se lleva varios campeonatos Sí, es cierto Ofensiva más explosiva Consideran que es la de los La de los Kansas City Porque es por aire y por tierra Y San Francisco es mucho por tierra Sí, sí, sí Tiene dos corredores fenomenales San Francisco Sí, por eso dicen Que esos son los que van a mover la bola Y el entrenador en jefe Andy Ray Este Es uno de los mejores que hay Muy ingenioso Vamos a ver Pues, sí Sí, es cierto Y también con mucha experiencia Y con reciente Super Bowl ganado Y todo Pues, vamos a ver Si ese va a ser un juego interesante Yo creo que además de los pateadores El clásico de clásicos Los errores Ah, no, sí No, no Y los castigos Esos castigos Que valen 15 yardas Que te engan para atrás Y que o que te eliminan una anotación Etcétera Y que vaya la inspiradora del señor ¿Qué es? ¿Qué es él? Kelsey Kelsey Sí, sí, también ¿Ah, no va? ¿Ah, no va? Sí, iba a ir Pero el sábado a la noche Va a estar en un concierto en Japón Ah, sí, es cierto Y va a volar en cuanto salga al concierto Para estar en Las Vegas el otro día Para ver a su galán Al galán Bueno, pues sí No, pero además No, pero además le ha dado Una ambientación Y ha metido muchísima gente Al fútbol americano Y además Calculan ahorita nada más Tres millones De villamelones De gente que no sabe Ni papa del fútbol americano Pero es por verla ahí Bueno, ahí está A Tyler Twiff ¡Gracias!